Saludos y bendiciones. Aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes en este tiempo de formación en nuestra escuela ABBA, un espacio de formación y crecimiento espiritual para consolidar tu vida como creyente. Recuerda, nuestra vida es como un edificio y debemos sobre edificar en la estructura fundacional que es Jesucristo, es decir, la piedra del ángulo de Jesús, pero nosotros tenemos que dejar una estructura sólida en la cual poder construir y sobre edificar todo lo demás, que es ese edificio que va a ser el asiento y el lugar de bendición para la vida de muchos. Son siete los fundamentos que estamos desarrollando, que cualquier creyente en cualquier parte del mundo y no importa cuál sea su doctrina o filiación denominacional, debe tener en su vida. Es la base. Así como la salvación es por gracia, por medio de la fe, es la base fundamental para la vida de cualquier creyente, los siete principios fundamentales donde reedificar son fundamentales, son insoslayables, son los que deben tomarse en cuenta, cualquier sea tu línea doctrinal o denominacional. Hoy estaremos trabajando con el fundamento, la resurrección de los muertos y lo estamos basando en Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Nos dice el texto, por tanto, dejando la discusión de los principios elementales de Cristo, sigamos hacia la perfección, la resurrección de los muertos. La resurrección es la gran esperanza del creyente. Pablo escribió que su meta era alcanzar la resurrección, que viene a ser el premio celestial. Tenemos que estar muy atentos a lo que voy a decir en esta lección porque nos va a permitir tener un enfoque claro en lo que nos depara el futuro. Pablo tenía su vista puesta en la fase final del proceso de edificación, que es la salvación final. Dicen Filipenses 3, 11 y 12, si por cualquier vía puedo alcanzar la resurrección de entre los muertos, no es que ya lo haya alcanzado o que ya sea perfecto, pero continúo para poder alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús también me alcanzó a mí. Aquí Pablo está hablando del propósito para su vida y luego ese propósito se manifiesta en que la satisfacción de Dios de nuestro trabajo se ve reflejada o se ve luego materializada en la resurrección. Era el foco de su fe. Nosotros ahora somos el foco del amor de Dios. El foco de la fe de Pablo era alcanzar la resurrección. El foco del amor de Dios somos nosotros. Es por eso por lo que él volverá por ti y te llevará con él para siempre estar junto al Señor. Jesús desea que estemos con él eternamente, tanto que ha preparado y reservado un lugar para nosotros para que podamos estar donde él está. Nos asegura Jesús en Juan 14, 2 y 3. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Con una promesa así, no es de extrañarse que el espíritu y la novia digan, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22, 17 dicen, ven Señor Jesús. El espíritu que está dentro de nosotros y la novia que es la iglesia, le dicen al Señor, ven Señor. Estás preparando un lugar especial para nosotros. Con la esperanza de la resurrección, no necesitamos temerle a la muerte. Esta esperanza nos permite vivir listos para el regreso del Señor. La iglesia del primer siglo vivió con la esperanza de que Jesús podía regresar en cualquier momento, sabiendo que iba a regresar, como él mismo lo dijo, como ladrón, cuando nadie sabe. Esta esperanza no era de ninguna forma un escapismo mental, más bien los llenaba de una sensación de urgencia por ocupar su esfera de influencia en el propósito del reino eterno. Si la venida del Señor será cuando nadie sabe, pero conocemos por los tiempos que es inminente, nosotros debemos estar abocados a trabajar y luchar por el propósito por el cual el Señor nos rescató. Esto debe llenarnos de gran motivación y esforzarnos cada día más para servir en nuestro lugar en el reino. La resurrección nos dará entrada en la dimensión de eternidad, no de mortalidad. No, vamos a resucitar para estar en la dimensión de la inmortalidad del reino de Dios. Donde estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, es imperativo que ganemos entendimiento en aquello que nos está esperando. Es fundamental que entendamos este principio de la vida cristiana. Habrá dos resurrecciones. La resurrección de los justos, que es para los seguidores de Cristo, y la resurrección de los injustos, para aquellos que escogieron su propio camino y posiblemente no necesariamente rechazaron al Señor, pero no quisieron vivir para el Señor, porque hay mucha gente que es muy simpatizante del Evangelio, pero no quiere nada con el Dios del Evangelio. La diferencia es que los no creyentes tendrán para siempre su espíritu, alma y cuerpo corruptibles. Escuche bien, la diferencia entre el justo y el injusto es que los no creyentes tendrán el espíritu, el alma y el cuerpo corruptibles. Es decir, en permanente descomposición. Mientras que los creyentes tendrán un espíritu, un alma y un cuerpo incorruptibles y gloriosos por la gloria del Señor, por la bendición del Señor, por la bondad del Señor. Refiriéndose a estos dos tipos de resurrección, Jesús dijo en Juan 5, 25 en adelante, de cierto les digo que la hora está llegando y es ahora en que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y aquellos que escuchen la voz del Hijo de Dios vivirán. No se maravillen de esto porque la hora está llegando en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y vendrán aquellos que hayan hecho el bien a la resurrección de vida y los que hayan hecho mal a la resurrección de condenación. Todos los muertos, tanto los que buscaron al Señor como los que vivieron su propia vida, van a escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús específicamente, la voz de Jesús específicamente. Todos vamos a resucitar, pero uno a resurrección de vida gloriosa y otros a resurrección para vivir eternamente en una descomposición. Esto es terrible. Para comprender todo el alcance del proceso de salvación, escuche el proceso de salvación. La salvación es un hecho y es un proceso. Présteme mucha atención a este principio doctrinal. Para comprender todo el alcance del proceso de salvación, debemos entender la naturaleza trina del hombre, es decir, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Primero de Tessalonicenses 5.23 lo sustenta. Que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado, irreprensible o incorruptible hasta la llegada de nuestro Señor Jesús. En el momento de la salvación, escuche, el día que usted acepta a Jesús, decide por Jesús, su espíritu se salva de manera instantánea. Ya, es salvo. ¿Por qué se salva de manera instantánea? Recuerde que estar perdido es estar separado de Dios. Recuerde que estar perdido es morir. Ese espíritu es muerte. Cuando aceptamos a Jesús, comenzamos en vida y cercanía con Dios. Inmediatamente es como si el soplo de vida original, el que se le dio a Adán, vuelve a nosotros. Cuando aceptamos entonces al Señor, el espíritu, el soplo, de una vez vive, es salvo de manera instantánea. Nuestra alma, que aglutina nuestra mente, voluntad y nuestras emociones, entra en un proceso. Es salva mediante el proceso de renovación. Va renovándose en la medida que vamos aprendiendo e intimando, perdón, intimando con el Señor. Vamos adquiriendo entonces renovación del alma, mente, emociones, voluntad, pensamiento. Pero nuestro cuerpo debe esperar el día de la resurrección para alcanzar la plenitud. Entonces, en el proceso de un hombre que es trino, cuando aceptamos a Jesús, el espíritu inmediatamente es salvo. Es la garantía, es el sello. ¡Pum! Ya. El alma, lo que somos, nuestra personalidad, identidad, va en proceso de cambio con la ayuda del Espíritu Santo. Pero nuestro cuerpo, si usted aceptó al Señor y le falta algún miembro de su cuerpo, le extirparon algún órgano, tiene algunas afecciones, posiblemente estas cosas no vuelvan a aparecer en su cuerpo. Es decir, si le sacaron la vesícula no va a tener una nueva. Si perdió una pierna, posiblemente es lo más probable, no aparezca la pierna. Pero su cuerpo está reservado para el día de la resurrección, encontrar la plenitud de la salvación, donde todo lo que falta será puesto y como debe ser, totalmente nuevo y sano. En el intervalo, nuestros cuerpos pueden tener un adelanto de la vida de resurrección mediante el poder, los milagros y los dones de sanidad que vienen de Dios. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 12 y en Romanos 8, donde nos habla de los dones del Espíritu que han sido dados para que el cuerpo llamado Iglesia de Cristo se vea beneficiado de ellos. En tiempos de Pablo, había mucho debate respecto al tema de la resurrección. Para muchos, era un concepto extraño que pertenecía únicamente al mensaje del Evangelio. Pablo fue fuertemente atacado por predicar la resurrección. Pablo experimentó muchos conflictos y problemas debido a su firme postura sobre el asunto. Sin embargo, esto no llevó a Pablo a quedarse callado, más bien reaccionó con indignación al extremo de poner en riesgo su propia vida y afirmó audosmente en 1 Corintios 15, versículos 12 en adelante, lo siguiente. Si predicamos que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo hay entre ustedes algunos que dicen que no hay resurrección de los muertos? Porque si no resucitan los muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación está vacía, es decir, le falta algo. Y vacía, le falta algo, está también nuestra fe. Sí, y somos testigos falsos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo cuando no lo hizo, ya que los muertos no resucitan. Si no resucitan los muertos, Cristo no ha sido levantado de entre ellos. Y si Cristo no ha sido levantado, su fe es vana, le falta algo. Están aún en sus pecados. Y también aquellos que duermen en Cristo han perecido. Es decir, los que murieron en Cristo han perecido. Si solo tenemos esperanza en Cristo para esta vida, entonces somos los más patéticos de entre todos los hombres. Pero ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos y se ha convertido en las primicias de aquellos que duermen. Porque ya que la muerte vino por un hombre, también por el hombre vino la resurrección de los muertos. El hombre Jesús, porque todos murieron en Adán, así mismo en Cristo, todos tendrán vida. Pero cada uno en su propio orden. Cristo, que es la primicia, y después aquellos que son de Cristo, cuando Él venga. Cuando Él venga. Como dijimos en el capítulo sobre la fe, uno de los hechos más importantes del Evangelio es la resurrección de Jesucristo. Jesús fue levantado de entre los muertos. Quitar la resurrección de nuestro mensaje del Evangelio es hacer nulo el mensaje del Evangelio y volver vana nuestra fe. Por eso, Pablo se redució a permitir que se comprometiera el Evangelio negándose a que se eliminara o descuidara la enseñanza referente a la resurrección. Jesús fue el primer hombre que recibió un cuerpo resucitado. Como Jesús fue resucitado, tenemos la garantía de que con nosotros va a suceder lo mismo. Él es nuestra esperanza. La seguridad de la resurrección de nuestro cuerpo nos es dada al habitar en nosotros el Espíritu Santo, quien es el sello de nuestra redención. Es decir, de la garantía de que vamos a resucitar. Efesios 1, 13 al 14 nos dice, Pablo escribió con valentía en Romanos 8, 10 al 11. Y Cristo vive en ustedes. Así que, aunque su cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida porque han sido encontrados justos justos ante Dios. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, mora en ustedes. Y de igual forma, que Dios levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, dará vida a sus cuerpos mortales por ese mismo Espíritu que mora en ustedes. Hay un ejemplo bien bonito en la Biblia. Cuando hubo una guerra en Israel, en los tiempos que estuvo muy difícil, después del gobierno de David, Salomón en el tiempo, hubo una temporada muy difícil de reyes que se sucedieron en el trono y Israel padeció mucho de los enemigos alrededor. Y hay un episodio donde un hombre muere en batalla y lo lanzan en una fosa y esa era la tumba donde estaban los huesos del profeta Eliseo. Y dice el texto que cuando el cuerpo muerto del hombre tocó los huesos de Eliseo, este hombre resucitó. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero darte a entender que en la Biblia siempre nos deja algunos abre boca, nos pone aperitivos para que podamos comprender principios a futuro. Yo no quiero decir que esos huesos estaban llenos del Espíritu, pero Eliseo pasó tanto tiempo en la presencia del Señor que todavía el influjo del poder, el sello del Espíritu que moraba en él fue capaz de darle vida a otro cuerpo cuando hizo contacto. Esto nos debe llevar a nosotros a la confianza de que si el Espíritu Santo mora en nosotros y debe morar, porque si usted está recibiendo estas lecciones es porque ha decidido caminar con Cristo, aceptar a Cristo, buscar a Cristo, usted inmediatamente que hace su decisión por Jesús recibe el sello del Espíritu. Ese mismo Espíritu que lo sella es lo que va a garantizar que en el futuro, no importa que usted haya muerto a la venida de Cristo, usted también va a resucitar. Estas son maravillosas noticias. El Espíritu de Dios estimula nuestro apetito al darnos una muestra de lo que vendrá a través de estos testimonios y ejemplos. Cuando Jesús resucitó también quedó establecido que su vida y sacrificio fueron perfectos y agradaron a Dios el Padre y como premio le dio la llave de la vida. Cuando tú y yo resucitemos también daremos testimonio de que nuestra vida fue aprobada por Dios. Dios, escuche bien, fue satisfactorio el trabajo que hicimos para nuestro Dios. La resurrección pone el cielo en nuestros corazones para que nunca nos conformemos con menos. Pablo nos dice que debemos darnos aliento los unos a los otros con esta esperanza. En 1 Tesalonicenses 4, 13 en adelante dice, Porque no quiero que sean ignorantes, hermanos, con respecto a los que duermen, a los que murieron. Ni que se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual forma Dios traerá con él a los que duermen en Jesús. Porque les decimos a ustedes, según la palabra del Señor, que los que vivimos y permanecemos hasta la llegada del Señor, no precederemos de ninguna forma a los que duermen o murieron. El Señor mismo descenderá del cielo con voz fuerte, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Después, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos llevados junto con ellos a las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consuélense los unos a los otros con estas palabras. Consuélense, motívense los unos a los otros con estas palabras. Los muertos en Cristo no perdieron su trabajo, han de resucitar. Y los vivos, cuando Él venga, serán o seremos transformados. La Biblia nos dice claramente que cuando Jesús regrese por su iglesia, su novia, seremos transformados. Nuestros cuerpos serán cambiados en un instante. Para ayudarnos a entender la resurrección, Pablo usó la analogía de una semilla de maíz sembrada en la tierra. La encontramos en 1 Corintios 15, 42 en adelante. Evidentemente, del suelo saldrá algo diferente a lo que fue sembrado, algo mucho más glorioso. El cuerpo es sembrado en corrupción y resucitado en incorrupción. Es sembrado en deshonor y resucitado en gloria. Es sembrado en debilidad y resucitado en poder. Es sembrado como un cuerpo natural y resucitado como un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Y como está escrito, el primer Adán se volvió un ser viviente. El posterior Adán se volvió un espíritu viviente o un espíritu vivificante. ¿Recuerdan el ejemplo que puse de Eliseo? ¿Ve? Tenía unos huesos que eran vivificantes. Sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo natural y después lo espiritual. El primer hombre era de la tierra, hecho del polvo. El segundo hombre es el Señor del cielo. Como fue el hombre del polvo, así también son los que están hechos de polvo. Y como es el hombre celestial, así también son los que pertenecen al cielo. Y de igual forma que hemos nacido con la imagen del hombre del polvo, también llevaremos la imagen del hombre celestial. Esto les aseguro, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, les digo un misterio. No todos moriremos o dormiremos, pero todos seremos transformados. Ese es el objetivo, la adecuación de nuestro cuerpo para el cumplimiento de la siguiente misión. Es decir, cambiar de escenario. En un momento, en un parpadeo al sonido de la trompeta final, porque la trompeta sonará y los muertos serán levantados, resurrección, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque esto corruptible debe vestirse de incorrupción, y esto mortal debe vestirse de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la escritura que dice, la muerte fue absorbida en la victoria de Cristo. Fue tragada. No es más. En este pasaje, Pablo señala cuatro cambios distintivos que ocurrirán cuando nuestros cuerpos naturales sean transformados. El primer cambio, de la corrupción a la incorrupción. El nuevo cuerpo no conocerá la muerte ni la decadencia. Ya no más cáncer. Permanecerá eternamente saludable y fuerte. La muerte no tendrá poder sobre nuestro cuerpo nuevo. Algunos creyentes bien intencionados preguntan a menudo por qué los cristianos todavía pasan por enfermedades, padecimiento y aún la muerte. La respuesta es compleja, pero una cosa es cierta, nuestros cuerpos aún no son salvos. Recuerde, hasta que recibamos nuestra salvación final, nuestro cuerpo estará sujeto a la muerte. Sin embargo, como ya dijimos, hasta que recibamos nuestra salvación final, Dios nos ha dado de sus dones a través del Espíritu Santo para que recibamos sanidades y prodigios milagrosos. Llegará el día en que Dios enjugue, quite toda lágrima. Ya no conoceremos más el dolor ni el sufrimiento de la enfermedad que hoy estamos viviendo. Salvo el Espíritu inmediatamente, el alma va por el proceso de cambio y el cuerpo está esperando la resurrección o la transformación. Número dos, en esto de el proceso de los cuatro cambios distintivos que operan después de la resurrección, pasamos del deshonor a la gloria. Nuestros nuevos cuerpos serán glorificados, ya no se enfrentarán al deshonor de la enfermedad, los padecimientos, las malformaciones ni las heridas. Los cuerpos de la resurrección serán espléndidos, su funcionamiento será óptimo. El profeta Daniel lo predijo al decir, muchos de los que duermen en el polvo despertarán, los que son sabios brillarán como el resplandor del firmamento, y aquellos que hicieron a muchos volverse a la justicia serán como las estrellas eternamente. Daniel 12, 2 al 3. Número tres, otra de las cosas que vamos a experimentar a través de la resurrección, pasaremos de la debilidad al poder. Los cuerpos de la resurrección no necesitarán dormir, descansar ni recuperarse. No conoceremos la fatiga, estaremos llenos de vida y energía. Recuerde, energía es vida. También tendremos habilidades sobrenaturales desconocidas por los hombres mortales de hoy. Pablo dijo, pero nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos ansiosamente a que regrese como nuestro Salvador, tomará nuestros débiles cuerpos mortales y los cambiará en cuerpos gloriosos como el suyo, usando el mismo poder con el que ha puesto todo bajo su control. Filipenses 3, 20 al 21. Lo cuarto que experimentaremos a través de la resurrección es que pasaremos de lo natural a lo espiritual. La esencia de este nuevo cuerpo será diferente a la carne. Está diseñado para la eternidad, pero tiene las capacidades necesarias para funcionar tanto en el reino espiritual como en el reino natural. En las apariciones de Jesús después de la resurrección, vemos que ese cuerpo resucitado no está atado a la gravedad. Puede atravesar las paredes, puede ser tocado. Por tanto, no es como un vapor ni tampoco es un fantasma. Juan 20, 27 lo dice. Puede ingerir comida física y puede ser tanto visible como invisible. Lo vemos en Lucas 24. Todos esos cambios son solo parte de lo que el Señor ha planeado para nosotros y con gran emoción Pablo lo expresó en Romanos 8, 23. Nosotros los creyentes también gemimos a pesar de que tenemos el Espíritu Santo en nosotros como un adelanto de la gloria futura, porque anhelamos que nuestros cuerpos sean liberados del pecado y el sufrimiento. Nosotros también esperamos con ansias el día en que Dios nos dará nuestros derechos plenos como sus hijos adoptados, incluyendo los nuevos cuerpos que Él nos ha prometido. ¡Wow! Impactante, ¿verdad? Nuevos cuerpos que ya ha prometido. Recuerde, a esto también se refiere la palabra del Señor, moradas para nosotros. Gemimos intensamente y muy internamente, esperando esa salvación final, la resurrección. Pablo explicó ese anhelo a la perfección en 2 Corintios 4, 5. Mientras vivimos en estos cuerpos terrenales, gemimos y suspiramos, porque no se trata de que queremos morir y deshacernos de estos cuerpos que nos envuelven. Más bien, queremos revestirnos de nuestros nuevos cuerpos para que estos cuerpos mortales sean absorbidos por la vida. C.S. Lewis también ofreció una magnífica explicación para esa insatisfacción que tenemos los que ya estamos llenos del Espíritu Santo. Si en mí hay un deseo que ninguna experiencia de este mundo pueda satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Lo repito, si en mí hay un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Tú y yo fuimos hechos para otro mundo. Jesús va a regresar y a recibirnos en Él. Como creyentes, estamos destinados a un futuro glorioso. Permite que esta esperanza se arraigue en tu corazón. Por tanto, no abandonen esa confianza en el Señor, amados hermanos. Recuerden la gran recompensa que les traerá. Ahora deben resistir con paciencia para que continúen haciendo la voluntad de Dios. Después recibirán todo lo que Él les ha prometido. En Hebreos 10.35 al 39 nos dice, Porque aún un poco, y el que ha de venir lo hará y no demorará. Y mis justos vivirán por fe, pero no me complace en que nadie retroceda. Pero no somos como esos que se volvieron de Dios a su propia destrucción. Somos los fieles cuyas almas serán salvas. ¿Sabías que tu formación en Abba puede ser acreditable? Sí, es así. Ingresa al link que estamos dejando en la descripción de este video y allí podrás participar de las respuestas al cuestionario que te va a permitir recibir tu acreditación para participar en las siguientes formaciones. Así que no esperes más. Ingresa a nuestro link y sé parte de esta gran familia de Abba, la escuela de formación que te prepara para la obra del Señor. Definitivamente nosotros tenemos una esperanza gloriosa que todo el proceso de salvación va a culminar con el momento glorioso en que Dios nos meta en el ropaje, en el traje, en el cuerpo perfecto que Él ha preparado para nosotros. Amado hermano, sigamos adelante. Continúa con tu esperanza. No ceses de servir al Señor. Viene un tiempo, oh, que seremos transformados. Y si falleció tu familiar, tu ser querido, tu hermano en Cristo, será resucitado. Nosotros tenemos esta confianza y esta esperanza. No hemos perdido la carrera. No hemos perdido un ser querido. Estamos, ellos los que murieron, están en la espera, aguardando por ese tiempo de la venida, donde todos seremos transformados para revestirnos de un cuerpo glorioso junto a nuestro Señor. Creo que debe ser una de esas motivaciones grandes para continuar firmes en el Señor, sin flaquear en medio de las circunstancias. Nos vemos en nuestra próxima lección. Un abrazo. Muchas bendiciones para todos. Gracias.